Un placer, como siempre, estar en Huesca, en mi casa, en el centro de mi casa, así que muy contento, muy agradecido por la invitación del Instituto de Estudios Altaragonés de la Educación Provincial de Huesca a presentar a mi amigo Merchamalo. Luis ha hecho una presentación canónica, contando sus méritos, su currículum, pero yo voy a hablar más del Jesús Merchamalo, amigo mío, del Jesús Merchamalo, cercano y próximo. Y Jesús y yo estamos aquí de verdadero milagro porque realmente a los dos nos deberían haber incapacitado hace tiempo. Porque yo creo que estamos los dos verdaderamente incapacitados para desarrollar una vida normal. Nuestro fetichismo llega a unos niveles verdaderamente patológicos y no es tanto por lo que queremos o intentamos conseguir o buscar o lograr, sino por lo bien que nos lo pasamos, por cuánto nos divertimos. Jesús es el mejor amigo por el que uno puede soñar. Yo voy a poner unos pocos ejemplos para que ustedes vean de qué clase de personaje hablamos y qué hombre ha venido y a Huesca habrá que tener con ustedes. Él se va a Managua, invitado por el distrito Cervantes o lo que sea, esas cosas que se llevan a los escritores de viaje. Va a Managua y allí, claro, se acuerda que vive Ernesto Cardenal. Y dice, hay que conseguir una firma de Ernesto Cardenal. Y entonces él, en Managua, compra unos libros de poemas de Ernesto Cardenal. Se entera dónde está Ernesto Cardenal en una residencia de ancianos. Claro, para nosotros, hablamos de Ernesto Cardenal, pero claro, para nuestra generación Ernesto Cardenal era un personaje muy importante. Había sido uno de los grandes poetas de nuestra juventud. El ministro en el primer gobierno sanitario, un sacerdote revolucionario. O sea, tenía muchas cosas para ser todo un mito, una leyenda. Entonces, así lo tenemos nosotros. Él va a verlo, le lleva los libros y dice, no, no le pide una declaratoria solo para él. Dice, le diquéme uno para él y otro para mi amigo. Y mientras además está firmando en el ejemplar, él fotografía ese momento en el cual el cardenal está publicando de su puño letra con casi 90 años y con ese pasado legendario está firmándonos el libro. Yo no se lo había pedido en absoluto, ni me acordaba que él ni sabía probablemente, también le hemos hablado, pero igual yo lo sabía que estaba en Managua en ese momento. Es todo cosa suya. Es decir, es pensar cómo puede hacer feliz a los demás. Esa es una forma de estar en el mundo absolutamente maravillosa, que yo les recomiendo a todos ustedes que la practiquen diariamente. Por ejemplo, Marcelino Iglesias me puede regalar su boina para hacerme feliz porque será una forma de que él y yo seamos felices. Llevo años detrás de que me regale su boina. Entonces, es decir, esa forma de ser... Ya lo he soltado, a ver si cuela. Esa forma de ser felices, ahora voy a decirlo. Esa forma de ser felices, es decir, de pensar en el otro, de decir cómo le puedo hacer feliz al otro. Es una forma maravillosa de estar en el mundo, porque habla de la economía de esa persona. Es muy difícil que Rafael Sánchez Ferrosio, era muy difícil que Rafael Sánchez Ferrosio firmara ejemplares. Era un hombre, como ustedes saben, raro, uraño, no de fácil acceso. Bueno, pues, Machamano se las ascenció para ligarse al conserje de la casa donde vivía Rafael Sánchez Ferrosio, llevarle dos ejemplares, uno para él y otro para su mismo modelo, que el conserje, me imagino que con una provincia que le daría o lo que fuera, se lo subiera a casa de Rafael Sánchez Ferrosio, y Rafael Sánchez Ferrosio, que se llevaba bien con el portero, bueno, dependía de él para muchas cosas, no le podía decir que no los firmara un ejemplar a él y otro a mí. Va a ver a Ginés Llévala, el poeta del grupo cántico, el amigo de Pablo García Baena, de Julio Rubén, de los grandes poetas de Pórtula, y de Ricardo Moreña, por supuesto, las alegrías a Sándo, aquí no las he leído. Y va a verlo, y entonces ve que en la papelera deja poemas que ha roto y que los ha echado en la papelera, pero que tienen trozos, versos enteros, que se pueden aprovechar y que son autógrafos de él. Y entonces le dice, ¿puedo poner estos papelitos que usted ha tirado en la papelera? Sí, sí, coja lo que usted quiera. Debía pensar en otro hombre aún, está para que lo interrime. Y él coge los papelitos, coge uno de esos papelitos, los pega sobre unos trozos de folio, con unos versos autógrafos de Ginés de Líbana, y los pega en una cartulina azul y le trae esos versos autógrafos e inéditos de Ginés de Líbana pegados sobre una cartulina. Sin que yo le pida nada, sin que yo sepa nada, sin nada, solo por hacer feliz a sus amigos. Esa forma de estar en el mundo es maravillosa. Esto lo podría repetir permanente. Va a ver a Pepe Sacristal, le pide una foto de mi cara para mí, porque sabe que yo he amigo mucho a Pepe Sacristal, va a ver a Juan Eduardo Zúñiga y hace lo mismo, dedicar esa fotografía a mi amigo Melero, que para mí le trae un día una fotografía de Juan Eduardo Zúñiga. Siempre, como ven, ancianitos. Nos gustan mucho a los dos, la gente mayor, de la gente que podemos aprender la historia viva de España y de la cultura española. Cardenal, Sánchez Ferlosio, Pérez Zúñiga, o sea, Juan Carlos Zúñiga, José Sacristal, Ginés Llebal, Ginés Llebal y Zúñiga, llegaron a morirse con cientos mil años. Y cuando sus padres tenían ya cien años, por ahí. Es decir, conseguíamos algo de alguien que había vivido la cultura española de hace, pues, setenta y cinco, ochenta años. Era muy bonito juntar las generaciones. Ahora, va a haber a Brines, va a haber a Paco Brines, entrevista a Paco Brines, y entonces, como no hay nada de Paco Brines que pueda coger, coge unas naranjitas que se han caído de unos naranjos que hay en frente de la ventana del despacho en el que trabaja Paco Brines, y que Paco Brines ve todos los días esos naranjos y me trae unas naranjitas que naturalmente tengo guardadas secas del jardín de Paco Brines que le veías todos los días. Así estamos de la cabeza. Así estamos de la cabeza. Y nuestro punto, nuestro éxito mayor, nuestro gran triunfo en esta forma de estar en el mundo fue nuestra visita a la victoria a la casa de Vicente de San Diego. Primero fue Jesús a la casa de Vicente de San Diego y entonces se dio cuenta que habían quitado el parqué del suelo de la biblioteca donde trabajaba y donde le veía Vicente de San Diego y lo habían sacado a un comperedor. Le faltó tiempo para coger unos trozos de parqué de la biblioteca de Vicente de San Diego. Ese parqué que habían pisado Miguel Hernández desde Coatea Lorca, toda la generación del 27, es decir, ese parqué que habían apoyado toda la poesía española del siglo XX y cogió un trocito del parqué para mí. Pero nos organizó una visita a un grupo de amigos aragoneses a la casa de Vicente de San Diego. Ahí ya fuimos varios y allí el que lleva a la asociación de amigos del siglo Xandre ha colocado en este parque los filis. Tengo allí en un saco o sea, todavía me quedo unos trozos de parqué y entonces ya cogimos más trozos de parqué de esa biblioteca del siglo Xandre. Entonces, yo, o sea, Jesús Marchamalo y yo hoy hemos traído en este sobre una fotografía de Vicente de San Diego en la biblioteca en la que se ve perfectamente ese parqué y un trozo de ese parqué que le traemos a nuestro amigo Alberto Salvador en representación como director del Instituto de Estudios de Pará para que haga con él lo que quiera haya él y si lo quiere dejar en el Instituto para el Instituto pero nosotros se lo damos a él y le traemos un trozo del parqué con una foto en la que podrá comprobar cómo se ve ese parqué Vicente Alexander sentado en una maca con los pies con sus propios pies encima del parqué y aquí hay un trozo de ese parqué para Alberto Salvador y para Vicente lo he metido en este sobre y luego en esta fundita que he comprado esta mañana a los chinos para que el regalo fuera todavía más así que ahora se lo damos esta es la historia de cómo es Jesús de lo mal que estamos de la cabeza pero de lo felices que somos no hacemos daño a nadie no nos vendremos con nadie solo damos cariño como damos esta tarde los dos Alberto y al instituto trayendo el seso como él hizo conmigo como nosotros hacemos con él y como a buen seguro Alberto y el instituto hace con nosotros trayendo las voces esta tarde así que les dejo con alguien de una talla literaria extraordinaria como ha explicado Luis yo ahí ya no entro todo el mundo lo sabe premio nacional periodismo cultural no hay que decir más pero de una talla humana excepcional muchísimas gracias estaba a punto estaba a punto de saltarme las lágrimas Melero buenas tardes a todos buenas tardes a todas bienvenidos gracias por la amabilidad de acompañarnos esta tarde aquí gracias Luis por glosar mi figura llega ya una edad en que empieza a escuchar cosas de uno y es como si escuchara cosas de otro pero madre mía este tío que pesado la cantidad de guerra que lleva dando en todos los campos gracias a José Luis Melero enorme infatigable inmejorable amigo por acabar con mi reputación antes de empezar a hablar de decir una palabra y efectivamente casi todo lo que ha contado es cierto somos de los amigos que más nos conocemos y que más nos divertimos con todo este tipo de cosas y siempre es un placer saludarle estar con él escucharle ver sus libros etcétera gracias al Instituto de Estudios del Alto Anagón por la invitación gracias a Alberto y a su gente que ha estado durante unas semanas mandándome fotos listados reportajes para que en lo posible no hiciera más el ridículo de lo necesario porque claro venir aquí a Huesca a hablar de Sender tiene mucho riesgo como todos ustedes perfectamente saben hablo de Sender pero sobre todo voy a hablar de los libros es de las veces que mejor me ha salido el título de una conferencia soy la negación para titular el tipo más inútil de Europa Occidental me presento ahora a la final de la Europa Oriental también y es posible que la hagan eso yo nunca me salen los títulos siempre son obviedades cosas que no tienen ningún sentido pero creo que este título va a define bastante bien resume bastante bien condensa el tema del que vamos a hablar esta tarde que es de esta manía de vivir con libros un libro insisto se trata de esta primera edición que veis que ven de octubre octubre de José Luis San Pedro de quien el año pasado en 2023 se cumplió el décimo aniversario de su muerte y que leí fascinado con apenas 20 años es un libro hoy nos hacía gracia el tiempo que llevan los libros con nosotros este lleva conmigo más de 40 años le ha sobrevivido a mudanzas viajes traslados y a todas esas vicisitudes que ocurren con los libros los libros se mojan porque la vecina de arriba ha dejado mal puesta la goma de la lavadora amariguea el papel se quiebran los lomos se pierden por error los prestas a una novia que tenías que te abandona y que nunca jamás te lo devuelve un día hace años mi amiga Lola Larumbe de la librería Alberti en Madrid fue a visitar a San Pedro a su casa y fascinado le dijo vas a ver a San Pedro llévale por favor este libro para que me lo dedique me lo devolvió poco después con esta preciosa dedicatoria que veo envidiar a Melero ahora mismo en la primera fila que me firmó el mismo día que cumplía 96 años hace hoy qué casualidad justo 11 años como lo sorprenden trabajo desde hace años en ese proyecto que mencionaba Luis de bibliotecas de escritores y he visitado más de 60 bibliotecas de escritores visité por ejemplo la biblioteca de Javier Marías como nos acordamos de Javier Marías por cierto y sus baldas llenas de recuerdos poco o nada se sabe de la biblioteca de Sender él vivía con Amparo Barahón y sus dos hijos en la calle Menéndez Pelayo 55 donde el Ayuntamiento de Madrid colocó esta placa que ven en el año 1993 cuando estalló la guerra estaba con su familia en San Rafael en Segovia de vacaciones y se enteró del estallido de la guerra civil desde allí su mujer y los niños viajaron a Zamora porque pensaban que era un lugar menos peligroso donde Amparo sería fusilada unos meses más tarde y él cruzó con grave peligro al frente y se incorporó al ejército republicano en los meses siguientes pasó por Madrid solo de forma ocasional y es difícil que consiguiera salvar su biblioteca antes de pasar a Francia y marchar al exilio me encanta esta foto suya esa es su mujer ese es el libro que su hijo dedicó a la muerte de su madre muerte en Zamora se titula y digo que me encanta esta foto suya me mandaron del instituto es una foto de Carles Fonseret hecha en Los Ángeles en 1968 en la que me fijo como ven en esos libros desparramados por el suelo al lado de esos siles esos teléfonos antiguos de Baquelita que está en el suelo y esos zapatones que puso también encima de la moqueta al lado de la mesa donde probablemente estuviera leyendo no sé cuántos libros pudo tener Sender ni se sabe cómo los ordenaba sí se sabe que en 2001 llegaron a España ahora están aquí al lado y acabo de verlos en el espacio Sender algo más de 80 ejemplares estos que ven de la biblioteca que tenía Sender su biblioteca personal que tenía en San Diego hay ahí libros de Agatha Christie de Orwell de Boussoño de Berto Parilla el año pasado se inauguró en Madrid una exposición sobre los libros de Salinas también él salió de su casa en junio de 1936 y nunca volvió de Berto Parilla